¿Qué tal amigos? Bueno, después de la novela de Triple G con Isabel Canelo Álvarez, ahora sigue la novela de Floyd Mayweather y su deseo de participar en la UFC o en la famosa Artes Marciales Mixtas. Me parece muy interesante porque Dana White dijo, bueno, vamos a entretener esta idea. ¿Pero qué te parece? Tú que sí practicas Artes Marciales Mixtas, Floyd dice, vamos al octágono, pero yo no quiero ni codazos, ni rodillazos, ni derribos y tampoco quiero patadas, pero voy a pelear descalzo en las 155 libras y con guantes específicamente de UFC. O sea, son mis reglas, es mi juego y gano yo, no importa qué pase. Tan sencillo como eso. Y tengo que acotar a eso. Mira, a mí me criticaron muchísimo porque yo fui uno de los que dije, sí me gustaría ver la pelea de Conor McGregor contra Floyd Mayweather en un periodo definitivo. A mí, no, yo sí, porque es un deporte de contacto, me encantan los deportes de contacto. ¡Vergüenza! No, 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 ninguna vergüenza, a mí no me da ninguna vergüenza. ¡Cerveza! Sí, claro, pero, pero, es un peleador y acuérdate que ellos tienen que entrenarlo muchísimo en el boxeo. O sea, sabíamos que iba a salir victorioso Floyd Mayweather por ser el libra por libra boxeador, pero era interesante porque cualquier cosa puede pasar. McGregor es un tipo que pega duro. Eso es lo que opino yo. Ahora, el problema es una pelea en el octágono, sin patadas, sin codazas. Necesito un cruzado para que me vean las cejas. Por favor, ya eso sí me parece un circo, Claudia. No, circo, pero en serio. No, no, no. La primera fue un circo y este es un circo más grande. Así es fácil. Bueno, más bien que me pongan a mí, maniatada, y también ganen, ¿cuál? A mí que me paguen. Sí, por dinero baila el perro. Hasta la próxima. ¡Gracias!